Música Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro aquí en las piscinas de El Sena Un lugar muy muy emblemático en Quito Esto ubicado en la calle Ángel Polivio Chávez Para ser más exacto, era un lugar público Pero antes de eso, este lugar fue para la aduana Por lo general, dicen que aquí se observan muchas cosas en la noche Que son dos, es esta que era la principal, la semiolímpica Y la que está al otro lado era la familiar Voy a ver si puedo acceder a esta parte de aquí Y antes tenía aquí unas tablas para que puedan saltar la piscina Vaya que en sus tiempos ya debe haber sido súper bonito Música Me encuentro justamente en el interior de una de las torres Hemos observado varias cosas nosotros también Como está esto ya cayendo hace poco a poco Vaya que es un lugar no vandalizado Ya que se encuentran aquí los policías militares Y no permiten el acceso a cualquier persona Vamos a ver que más nos encontramos Aquí está como podemos ver como un tipo baño Una pucha, un pantalón Muchas, muchas telas de araña Aquí tenemos lo que en algún tiempo debe haber sido Lo que hacía funcionar a las piscinas De una muy buena manera Aquí está Voy a ver si puedo subir Pero está muy, muy, muy complicado Al parecer No hay por dónde Como pueden observar ahí Está muy, muy, muy difícil Voy a ver si puedo acceder a eso Miren mis amigos en la parte de arriba Como se puede observar Voy a intentar bajar a la piscina Esta era la piscina Que funcionó durante mucho tiempo Y hace muchos años Donde muchas personas vinieron La piscina de El Sena Actualmente en deplorable estado de conservación Constituye uno de los más importantes hitos históricos Y tristemente también desconocidos de la ciudad de Quito Está ubicada en el límite sur oriental del centro histórico Este conjunto arquitectónico Se encuentra estratégicamente emplazado Sobre una de las gargantas que forma el río Machángara Precisamente denominada El Sena A su paso por la urbe Antes de adentrarse hacia el valle La construcción fue originalmente Un puesto militar de avanzada Construido por el general español Toribio Montes En 1815 El Sena que se convirtió además En una bodega de armas y pólvora Y es por ello que en la portada Aún puede apreciarse el símbolo de un castillo Usado para reconocer los inmuebles Pertenecientes al real ejército De su majestad española Durante la campaña de 1822 El general venezolano Antonio José de Sucre Debió evitar este destacamento Que se encontraba fuertemente custodiado Y armado Para pasar desde Los Chillos Hacia La Magdalena Y desde ahí Escalar por el Pichincha Para tomar la ciudad por el occidente En una estrategia Que sellaría la independencia Definitiva del actual Ecuador El complejo deportivo El Sena Contaba con dos piscinas de agua fría Gimnasio Y una cancha de fútbol En él se formaron importantes deportistas ecuatorianos Como Jaime Valladares, boxeador Y Galo Yepes, nadador Aunque también servía como centro de entretenimiento De la sociedad quiteña de la época Sobre todo los más jóvenes Que acudían para socializar y hacer deporte La piscina dejó de funcionar A inicios de la década de 1970 Cuando aparecieron varios complejos Más modernos Construidos por la concentración deportiva De Pichincha Y organizaciones particulares Aquí tenemos lo que eran Los vestidores Hace mucho tiempo Número 28 Así luce hoy en día Las piscinas De la escena Aquí podemos observar Que se ve en la parte de arriba En ver el acceso Me encuentro aquí En la parte superior De lo que eran los vestidores Una muy, muy guita vista Démonos ver Esta es como siquiera la parte superior De la parte superior De la parte superior ¡Buenas iradiense! ¡Buenas iradiense! ¡Buenas iradiense! y ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo termina esta aventura? Espero te haya gustado y si es así no olvides darle like, suscribirte, compartir, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo y hasta la próxima.